Cuando uno hace un brote de fatiga, lo primero que tiene que hacer es parar su actividad, porque es malo lo que es sobrepasar la actividad habitual y luego ver qué le ha desencadenado este brote. Si es una infección, tratar una infección. Si es una situación de estrés, intentar evitarla. Si es una operación, recuperarse lo mejor posible. Si es el COVID, intentar ver cuánto tiempo le va a durar, que puede ser persistente, por poner ejemplos. Gracias.